ven acá que comida nunca has probado pero te gustaría meterle mano o sea te gustaría probarla o sea te intriga te intriga por ejemplo a mí me intrigaba probar el ramen pero el de Japón ajá el verdadero el legit no ir a Puerto Rico aquí a un chino de aquí o un japonés aquí pues está chévere pero recuerda que aquí los criollizan entiendo claro o lo americanizan cuando está aquí en Estados Unidos le meten le meten el torque en el área del mundo en que estés pero como sabe el de Japón yo lo probé chévere puedo vivir sin hacerlo nuevamente no me va a pasar de bien y el sushi de allá completamente distinto es bien eso me toca completamente distinto porque es crudo full o sea no es con plátano no ni con pollo ni amarillo aquí no hay un doble dragon fuchuchuchuchuchuchuchuchuchú son para el rol ¿entiendes caballo? que eso es un tiroteo que aquí han cogido los rollos de sushi en Puerto Rico y en Orlando han cogido los rollos y los han criado y son los niveles que te entregan un tubo PVC en vez de un sushi ¿entiendes? pero por dos el demonio De Okinawa a Río Piedra. Sí. Es menos nada. Papi, y el tipo que te lo está haciendo no es para nada asiático. O sea, no es apropiado, pero para nada, ¿no? Así que ya tú sabes. En tu caso, Eli Guarindon. Faisán. Me gustaría probar el Faisán. El Faisán. Eso es un ave. Sí. Yo lo he probado. ¿Ha probado Faisán? Ha probado Faisán. Es cara. Carísimo. Obviamente es una mesa que me invitaron, obviamente. Obvio, estamos, claro. No había ni qué preguntar. Me invitaron y yo, mira que... ¿Ah? ¿Aquí? Aquí en Puerto Rico. ¿Aquí? Entonces, mira que eres Faisán. Y yo, mano, es que no lo conozco. No sabía quién era Faisán. Y de repente me dieron con un ave. Es un ave. Pero eso, eso es un plato. Es que Ali tiene gustos de milloneras. ¿Qué? Ali tiene... Ali con billetes. Pero es billete ilimitado. Se hizo por... ¿Por qué? No, no, pero no con nosotros. No, no. Nadie. Es que me gustan las cosas buenas. Sí, exóticas. Exóticas. ¿Qué te opinas de Ali Warrington, papi? ¡Yabla! Se le cayó la movie. Hay tiempo. Mira, 787-620-7342. Llame para acá. ¿Qué plato de comida tú nunca has probado y te gustaría probarle? ¿De qué parte del mundo? 787-620-6342. ¿Qué comida nunca has probado, pero te gustaría meterle mano? 787-620-6342. 787-620-6342. Voy con Octavio. Tú tienes 70 años, Octavio. 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 No, no tengo tanto. Ok. Es un nombre... Es un nombre... Adiós, es duro. ¿Cómo está, papito? Cuéntanos, cuéntanos. Mira, este... Mira, yo soy carnívoro... Yo soy carnívoro full. ¿La coquera qué? Carnívoro full. Es carnívoro full. Ok, adelante. Pero me cuido, me cuido. Peso... Mido 62 y peso 189 libras. Esto no es una cita de... Esto no es una cita de médico. Nena, yo soy yo. Me dio 189. Me cogí la presión, 130-40. Me gusta la líquida. Por el cero alto. Sí, sí. Los trigly estaban... Los trigly, ver, hermano. Tira la vaina esa ya. Que a mucha gente le gusta darle vuelta a la vuelta. Tengo los glóbulos altos. Chicos. Lemoglobina en 12. Los glóbulos están regulachos, pero los blancos están al día. La azúcar en 400. Me acabo de hacer un eco y entonces... Chicos, para no, dame el tema. El plato va a comer, ya está. Vale, vale. Vamos con... No, tío. El tipo piensa que yo. El doctor Pavón. El doctor Pavón. No soy doctor, caballo. Y qué bueno que tú sabes. Me he oseído... No, papi, no. Bueno que se cuida. 787-620-6342. Ok, te pregunto una vez más, ¿ok? ¿Qué comida nunca has probado, pero te gustaría meterle mano? 787-620-6342. Buenas tardes. Hola, ¿cómo tú estás, papi? Hello, buenas tardes. Hola, Monu. Dímelo, papi. ¿Qué le queda ahí, caballito? ¿Todo tranquilo? Tranquilo, papi, langosta. ¿Nunca has probado langosta? ¿Nunca has probado langosta? No, mano. Tampoco. Ok, tampoco. Bueno, pero la le he leído. Bueno, pues, obvio a Liga, este imbécil. Sí, pero, o sea, saber la textura, conocerla. ¿Y por qué razón nunca la has probado? Bueno, debe ser, bueno, la langosta cuesta cara. Bueno, depende, pero hay sitios que no son tan... Si personas langostas, eso son, eso es un chicle, caballo. No, 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 no. No, te equivocas. Es que depende como si tú la cocinas bien. O sea, y el sitio no es tan caro. Así tengo que te venden un rabo de langosta con 40 pesos. Sí, papi, pero chiquito, ¿no? Yo he pedido, hay lugares que son bien criminales. Tú pides un rabo y te traen un rabo lagartijo. Bien finito. Bien duro, bien duro. Bien finito. Así tengo que te, un rabo, un rabito, son 80 pesos. Te dan un tuco. Un tuquito, papi. Un tuyo, mi forma. Un tuyo, este tipo me recibieron mi pipi aquí. Y sin cascarón. Chicos, chicos, que falta de respeto, señoras y señores. Que falta de respeto. Y tú, Robert. Fíjate, el centurión. El esturión, perdón, el esturión. El centurión. Esturión, esturión, esturión. Lo acaba de buscar. El centurión. No, no lo pasa, no me acordaba el nombre, pero esto es un pez. Centurión. Esturión. Te voy a explicar. ¿Cómo es? Este se quiere comer un muñequito. Dije yo, es turión. Suena a programa de Castor Network. Esto es un plato especial en Rusia. Y es un estepe que está en peligro de extinción. Un plato de ruso, será. Sí, ruso. Pero que allá en Rusia, donde tú lo puedes probar. Y es de los más caros que hay allá en Rusia. Robert quería viajar en el tiempo a la época del Imperio Romano a comerse uno. Pero es que yo estoy viendo la foto que está viendo Roblin y es que no parece un pescado, parece como un reptil. Mira, hermano, hermano, míreme la cara y no me diga a mí que tú te fuiste random a Google a buscar a ver qué demonios. Comida rara, comida rara. Y te salió este tú y la cosa esa. No, no, no. No, no, míénteme en la cara. Es algo que tú siempre habías querido. Míénteme en la cara. Puse comida de Rusia. Ah, porque tú siempre... Porque, Nacho, tú tienes un paladar ruso, pero bien bravo. Tú tienes un paladar ruso bien bravo. Robert Stroganoff. Un tipo que se pasa en piñón en Puerto Rico con un plato ruso, pero ya chovera que ya chovera. Robert, tú le... Deja la droga. ¡Eh, Lásico, Robert! No, 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 que cae en puntero. No, Silve, Robert. Este es Robert. Eres tremendo, Lambo. No, 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 no. Otro lleno. Papá, ya tengo... Lo más cerca de lo que Robert estuvo de Rusia fue con una tetona. Y esta cita la zambulliste.